¿Con qué tenemos el gusto, muchacha? Con Mariana. Mariana, a ver, vamos a comer nieve, así que... ¿Qué te pilló acá, Mario? Acá mi camarada. Choco. Choco, mente y chocorrocas. Porque aquí estás, mira. Combinada, ¿no? Sí. Oye, platícame, ¿cómo se llama la nevería? Dolphy. Dolphy. ¿Tú sabías que estuvo hace muchos años aquí también? Sí. Y a ver, platícame la historia, porque la verdad la quitaron. Y la volvieron a poner y ha sido como un boom. O sea, mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Todos llegan extrañando a la Dolphy, pues. Y yo me acuerdo cuando estaba aquí, nadie le iba. Y ahora todo el mundo, ay, sí, la Dolphy. Pues claro. Sí. No hay mejor que la Dolphy. La verdad que sí, también chingón. Lo que es. Lo que es, lo que es. La verdad. Oye, entonces, entonces nos vas a servir. Primero, la de Chocoventa, ¿en qué? ¿En cono o en vaso? ¿O así en esa? Como gusta. ¿En cono? Sí. ¿No te antoja de esas, Mario? ¿Cuál? Esa que está ahí. En una canasta. Una canastita, sí. Ah, bueno. Esa es la planta, ¿en canasta? Sí, pero. Las dos colpas, pues. Ah, sí. Sí. Sí, pues acá se mira más fresona, pues. Pues deja tú que se ve como que le cabe más. Oye, ¿a ti qué platillo te gusta más, me dijeron el otro día? Pues el hondo, el hondo, sí, porque le cae más comida. Aquí tenemos. De pistache, no sé. Ah, de pistache. Así le decían a un compadre. Era bien lindo. El pistache. Oye, ¿he hecho comenta esta? Sí, he hecho comenta. ¿Y parece de pistache? Sí, son muy parecidos. Es como el Chavo del Ocho. Esta es la de limón que parece tamarito, pero sabe a zamaica. Algo así. Algo así. ¿A poco sí te tocó el Chavo del Ocho? Claro. ¿Sí? Claro. ¿A poco? ¿Tienes cara de que le tocó el Chavo del Ocho? A mí, sí. No, a ella. ¿Cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho. Es famosa en Perú todavía el Chavo del Ocho. Claro, nunca había visto. Siempre dirán nuestros corazones. Chocoloca no es la chocorroca. Chocorroca. Pero, pásate acá el conito para acá para echarle la nieve. Que lo traigan. Sí, porfa. Este se supone que lo debemos de, o sea, es para acá. A ver, entonces vamos a, vamos a echarle chocorroca. ¿Esa está? Sí. Oye, entonces lo que viene siendo esta galleta es, es prácticamente un cono más acá, más, con más estilo, ¿no? Pues sí. Es más bonito, pues. Se antoja más. Tiene mejor sabor. Ah, sí. Está un poco más dulce que el cono normal. Bueno, a mí me gustó. Pues yo me gusta más. Ok. ¿Y qué es ese que le vienes echando a parte de la nieve? O sea, ¿se acuerda con algo? Pues este no. ¿No? ¿Así mero? Ah, ok. Muy bien. A ver, Mario. ¿Qué te parece, Mario? Vamos a ver tus recomendaciones. A ver. Fue recomendaciones de las muchachas de aquí. A ver. Vámonos. Pero a ver, volteame a ver acá. A ver qué, qué, qué. ¿Está buena? Sí. ¿Y qué? A ver. ¿Tan mejor que la michoacana? Difamándolo. Oye, sí. Sin difamar, pero sí puedes decir. Vénganse para acá. Está bien chingón. Claro. Aquí nos recibimos muy bien. Oye, Mariana, dijiste, ¿verdad? Mández. Mariana, ¿te llamas? Mariana, ¿a mí qué me recomiendas? Aquí. Sorpréndeme, ¿algo acá? Yo sí soy exigente. Ay, no. ¿Qué? Pues no sé, ¿cuáles son tus gustos? No sé. No, pues tú me imagino que eres una mujer de buenos gustos. Pues sí. Mira, ya, ya, esta te chila esa combinación. Pero mira, tienes más productos para, pues una vez que la gente sepa qué es lo que tienes aquí. Te voy a hacer un dolfichino. Arre. Un dolfichino con una nieve que a mí me gusta. Arre, asom. Sorpréndeme. Muy bien. Así que este día me va a sorprender. Dolphin. A ver, ¿le estás echando crema? Sí. A ver. Es crema. No, no me invitas a pasar ahí para ver el proceso. ¿O no se puede? Vale. ¿No me puedes invitar a pasar para ver el proceso o no se puede? Sí. Sí. Ah, pues. ¿Cuándo me he pasado? Ja, ja. Ya, estoy por acá. Bienvenidos a Dolphin. ¿Qué le podemos entender? No, no sé si me puedo hacer el paro con dos litros ahí. A ver, sí, Mariana. A ver. A ver. Ya le eché café. Le eché este del café. ¿Tiene mucha cafeína o no? Pues, el café café sí. Sí. Pero este, no. Ya, ya revueltos, pues, se diluye, digamos. Ok. Pero es crema, pues, como tipo nieve, ¿no? Es esta. Pues, sí. Más o menos. Entonces. Es que te voy a venir a traer la nieve de adentro porque no está aquí. Ajá, sorpresa, entonces. Ay, ya. ¿Me van a dar una niña sorpresa? ¿Cómo la? ¿Con qué sorpresa? Una niña sorpresa. Ah, te vas a dar también. Oye, me da ganas de empezar a atender a la gente. Esa es la sorpresa que me tenía. Toda para mí. ¿Te ayudo? No. No, pues, qué bueno porque traigo la tele. Es que es la nieve. Carajillo. Carajillo. Sí, si te guste, pero. Ah, cómo no. Hasta con piqueta. Carajillo. Como la bebida. No más eso es para los clientes VIP, ¿verdad? Claro. ¿Pasa que el crema va a dar a ti? Prepáramelo como si fuera para ti, ya sabes. Tú eres una mujer de buenos gustos y yo confío en ti. Yo confío en tu criterio. A ver. Ah, si se mira rico. Sabes que en una ocasión andaba por manzanillo y se me antojaba unas veces con crema. Y me dijeron, ¿con crema? Pues sí, dije yo. Yo pensando en la crema de aquí. Y me echaron mucho así como... ¿Cómo la crema de esa? Sí. Ay, que raro. Sí, a mí también se me hizo muy raro. ¿El dónde dijo? El manzanillo. Sin quemarnos. Pero era una competencia de aquí. Como la que dijo ahorita la muchacha. Sí. Por allá de Michoacán, por allá. Entonces, a ver, Mariana. Y me lo vas a decorar bonito acá también. ¿Esta que se le echa encima? Pues se le puede poner de lo que sea. ¿Qué me recomiendas? Bueno, tú como si fuera para ti, ya sabes. Muchas ganas, por favor. No, no hay nada más. Una diabetes con este Dolphy chino de carajillo. Ya me lo sale. Ya me lo sale. A ver, otras palmaditas. A ver. Ándale. Ah, yo pensé que le estaba haciendo un corazón. No. Oye. Todavía no es febrero. Ah, ¿es cierto, oye, pero? Ya casi. Bueno, te doy promociones. Que si llegas con la novia, con la esposa y la vecina. No. ¿Te dijeron no? Es gratis. Sí, junto de las cuatro es gratis. No, no. Pero les vamos a decorar muy bonito. Ah, bueno. ¿De acá qué le vas a echar? ¿Chispitas? Voy a echar chispas. Ándate paseando. A ver si puedo dormir. Mira, con la cajapejita y con tan doble que me estás dando. Ojalá no. ¿Así está listo ya? Sí. Eso. Oye, a ver. Para las personas que vengan a buscar la nievería. Estamos ubicados en Plaza de Hierro, en Abocoba, Sonora. Para que vengan aquí estamos. Pues es un local céntrico. Entonces no se van a perder aquí en la plaza. Aquí estamos. Aquí nos van a ver. ¿En la pura esquinita? Sí. Nos vamos a atender con mucho gusto. ¿Esto todos los días? Sí, todos los días. Todos los días. De 10 de la mañana a 9 y media de la noche. Eso es todo. Pues ahora a probar a ver qué tal. Oye, se me olvidó grabar. Vamos a hacerlo de todo. No. A ver Mario, vamos a probarlo. Vamos a saber cómo le quedó aquí a mi amiga. A ver, a ver. ¿Tú lo quieres probar? ¿Tú lo quieres probar? ¿Tú le echas de agua? No. No. Muchas ganas. A ver, mira. Si se me ha quedado aquí en la nieve. Sí. No. Sabe a café, pero no. No. No está en la punta. No está en la punta. Ya está en la nieve. Mmm. ¿No está así? Ya. Íjole. Esto es una batalla de cobrarme. Es una esperada de ser bien. ¿Se le ha arrecado bien? si no saben que pedir la gente lo pueden enviar buena recomendacion o dejen que te digan el comentario si quieres que le piquemos a lo que es o le vamos a enviar a la parada en otras ocasiones vamos a hacer que nos prepare un... porrada 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 si estando con alguien donde? para todos los que me conocen la entada ahorrado venga